El cantante urbano Vaquero ha tenido que recibir oxígeno a causa del COVID-19, por tal razón invitó a que tomen en serio la enfermedad. Manuel Varet Marte, nombre de Pila de Vaquero, dio positivo al COVID-19 el pasado 29 de mayo y hoy compartió en su historia de Instagram una imagen recibiendo oxígeno. Traté de evitar en redes sociales este tipo de imagen mía, pero espero les sirva a muchos que no han tomado esto en serio. No es un relajo, escribió el artista. Por esta vía quiero informar a todos mis fanáticos que di positivo al COVID-19 y es la hora que el malestar me está venciendo, por lo que quiero pedirles que se cuiden y obedezcan a las autoridades y su llamado de respetar el distanciamiento social, de no dejar de usar mascarilla y si es necesario vacunarse. Escribió el artista en su cuenta de Instagram el pasado 29 de mayo. Asimismo hizo un llamado a los jóvenes para que dejen de fumar hookah. El pasado 26 de mayo le pidió ayuda al presidente de la república, Luis Abinader, para que su amigo Freddy Goldman no perdiera la vida por su delicada situación de salud a consecuencia del coronavirus. Al día siguiente logró que le consiguieran una cama y medicamentos. Poco tiempo después, el artista anunció públicamente que también se contagió del virus. En el plano personal, el intérprete de Tuco Gea acaba de convertirse en padre por décima vez, la segunda hija con su pareja, la bailarina Yanely Medina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!